Música 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 No pretendo ser el sueño no soy nada de un chancel de mi vida pero bueno soy tan pobre que otra cosa para dudar pasará más de años muchos y más yo no sé si tengo la eternidad de mi vida pero aquí anda el mundo aquí de la boca llenarás su amor a mí y no sé no sé yo no sé Gracias.